Quiero cantarte oh Dios Porque tú mi vida has cambiado Quiero estar junto a ti Porque solo tú me has perdonado Siempre quiero adorar Y cantar de tu amor por el mundo Tan triste yo estaba sin ti Mas un día yo pude encontrarte Es por eso que quiero cantar Al Señor por su inmenso poder Por su amor, su bondad soy feliz Ha llenado mi vida de paz Es por eso que quiero cantar Al Señor por su inmenso poder Con su amor, su bondad soy feliz Ha llenado mi vida de paz Siempre quiero adorar Y cantar de tu amor por el mundo Tan triste yo estaba sin ti Mas un día yo pude encontrarte Es por eso que quiero cantar Es por eso que quiero cantar Al Señor por su inmenso poder Por su amor, su bondad soy feliz Ha llenado mi vida de paz Y cantar de tu amor, su bondad soy feliz Y cantar de tu amor, su bondad soy feliz Gracias por ver el video